El parque automotor en nuestra ciudad va creciendo. Necesitamos agilizar el tráfico vehicular en nuestra ciudad, con obras de gran impacto, tener un sistema sincronizado de semáforos y una buena señalización vial. Aquí en Kennedy construiremos un intercambio vial. Sabemos cómo hacerlo. Unidos por el mejor puerto del Perú, profesor Francisco Manzano, alcalde de Hilo, profesor Jaime Rodríguez Camocho, gobernador regional. Este 2 de octubre, marca los arbolitos de Causachun por el desarrollo de Hilo.